Hola, hola, hola. Esto es el testarazo del podcast de la emoción. Hablaremos del título que consigue el Real Madrid, que le da un pequeño alivio a mitad de temporada y también de la actualidad de un Barça que sigue intratable. Pero como siempre, tenemos secciones interesantísimas. Iñaki, Angulo. Bueno, pues lo que me he gastado en ir a las finales de la Champions y que ya estoy planeando el viaje a la siguiente. Madre mía, interesantísimo lo que nos va a traer, pero como siempre, también tenemos el lado polémico. Hay alguien que quiere equipar a Iñaki y es Juan Benaite, que nos cuenta. Trifulcas, ¿qué pasan? Bueno, ya que está el Iñaki del Real Madrid en las finales, vamos a hacer una sección de trampas históricas en el fútbol. Uy, empieza fuerte esto. Cierro el micro ahora mismo, Iñaki, Angulo, antes de que salte. Esto es el testarazo. Para mí es importantísimo, cuando un equipo está en horas bajas, no martillearles. Si el Real Madrid le llega a ir mal, este mundialito hubiese sido para enterrar a este equipo, pero sin embargo, bueno, pues ha pasado por encima, con nota. Algunos futbolistas que eran muy importantes se medio recuperan. Vinicius parece que en un torneo de un nivel que ha dado la sensación de ser bajo, brilla. Ya sabéis, a tope con Vinicius. Valverde se recupera. Hay una historia detrás que no nos vamos a meter que le ha fastidiado mucho estos últimos meses. Al final son todo buenas noticias. Y el Madrid se pueden contar buenas cosas tras muchas semanas. Sí, campeón del mundo, que oye, es un torneo, es una milonga de torneo, pero que todos quieren estar ahí, ¿no? Es como, estaba pensando, como llegar, yo que sé, a los 85 años, que igual llegas muy cascado, estás en una residencia de altar, pero lo importante es llegar, ¿no? Hasta esa etapa. Buena acoración. Y haber disfrutado por el camino, pues bueno, el Madrid llegó al mundialito este de manera muy improbable, disfrutando mucho por el camino. Y luego ya lo ha ganado porque estaba condenado a ganarlo, tú lo has dicho, el nivel de los equipos del campeón de Asia y del campeón de África era muy bajo. Y no había competencia. O sea, creo que hay muchos vicios, digamos, del torneo, que el Madrid ha concedido en muchas ocasiones, que se ha desconectado del partido, que no son trasladables, me parece. Por ejemplo, a lo del Liverpool, que vienen diez días, porque es que tiene que ser hasta complicado saber que hagas lo que hagas, vas a ganar. O sea, yo qué sé, es como el Madrid si fuera el hijo del director del colegio, que iba a aprobar todas al final. De alguna manera, tiene que ser hasta, aunque seas aplicado, que el Madrid este año no lo es, aunque seas ordenado, estructurado, que repito, el Madrid no lo es, y encima tienes esa red de que estás jugando contra rivales que son muy malos, o que no es que sean muy malos, porque tenían sus cositas, sino que te conceden un montón de facilidades, pues dices, sí, lo vamos a sacar. Aunque estudiemos el último día, lo vamos a sacar. Pero hay veces, hace aproximadamente nueve años, que había sorpresas, que a veces el club que no… Sobre todo el sudamericano solía ser, que acababa imponiéndose, llevan nueve años que no es así. A ver, lo que has dicho tú para mí es la clave, que para jugar en Mundialito tienes que ganar la Champions. O sea, ya es una alegría… Es acto de celebración. Claro, ya es una alegría jugarlo. Ahora es verdad que ese tanteo 5-3, el equipo se llamaba Lioli o algo así… O Lioli. Lo que han tenido a bien llamar la Camel Cup, es verdad que es un partido… Tenía vibraciones de amistoso. Un poquito así. Pero bueno, es lo que te digo, hay que admitir que el que lo juega es el que ha ganado la Champions, así que bueno, pues celebrar otro título. Y lo de Vinicius que decías, Vinicius al final, él ha demostrado que es trasladable su talento al máximo contexto. Algo que, bueno, el otro día sería un algo de, yo qué sé, rivales kilo por kilo igual de segunda división española, pero que bueno, también lo ha hecho en finales de Champions, semifinales de Champions y hay un punto que es cierto, que para los que ya no pretendo convencer a nadie en debates sobre Vinicius, porque te encuentras con gente que te dice que la mitad es culpa suya, así que ya no pretendo convencer a nadie, pero siempre hago dos preguntas… Mira, una reunión que hemos tenido en la cocina antes de empezar a grabar de este tema, no vamos a hablar. Bueno, pues vamos a… No, no, no. Bueno, a ver, a ver, hay que… Poquito, hombre. Hay que tal. Es cierto que es otro escenario fuera del fútbol español donde has rendido y no ha habido problemas, me refiero, no lo de rendido, no ha habido problemas, pero también digo, creo que hemos pasado de lo peor, digamos, de solo el ambiente hostil, tal, de todo eso, a unos rivales que, hombre, es que se le ha juntado, que son unos miserables, que no van a por él, que no le provocan, que no tiene un estadio lleno y un árbitro permisivo, tal, tal, con que eran muy malos. O sea, es que para Vinicius habrá sido un balneario este… Claro, claro, o sea… Han sido vacaciones, ¿no? No pasas de estar en Maldebebas, que te marques Rubi en un entrenamiento a, sabes, regalitos, los más feos y tal, todos estos, pues un balneario ha sido, yo creo. Sí, sí. Lo que es un paseo, de alguna forma, es lo que está haciendo el Barcelona. Estamos destacando siempre los 1-0 y vuelve a ser 1-0. 7 de 21, creo que han sido 1-0. 7 victorias de 21. De hecho, dijo Mr. Chip, gran periodista, decía ayer que, a raíz de este, grandísimo, de este séptimo 1-0, que media liga era de Ter Stegen. O sea, confirmamos que no ven los partidos del Barça, porque ayer no le tiran dos veces a puerta. Un poco en la segunda parte dice algo más. Araujo es la clave. Hombre, ya te digo. Araujo es una cosa increíble, de verdad, ¿eh? O sea, cuando se ha juntado con Christensen… La sensación del partido de ayer es que si le juegan mil veces, gana mil partidos, 1-0. Pero lo gana. Ya, pero es que mete a Christensen en buen nivel, a Koundé lateral derecho en buen nivel, dices, bueno, pues ya es que si el Barça tiene buenos centrales y buena defensa, pues olvídate de todo. Si es que no hay mucho que comentar más de… yo creo, me siento que llevo repitiendo lo mismo el Barça muchas semanas. Desde el Mundial, ¿eh? Sí, desde antes, ya era ese equipo, pero sobre todo ese después, exacto. Yo creo que es en un equipo algo más estable, algo más estable todavía que un tramo en el que siquiera es impensable, que no les marcaran una de las tres o cuatro que habían tenido. Ayer, bueno, tener un jugador de la dimensión de Araujo te permite muchas licencias, te permite solucionar muchas cosas. Está en la conversación de mejor central del mundo, sin duda. Y más allá de un par de situaciones, ayer tampoco es que concedieran especialmente, es que es el mismo guión. Hay un tramo de partido en el que parece que han hecho un clic y que van a ganar 0-4. Empiezan muy bien, Pedri, pim, pam, todos, Lewandowski. Luego es un equipo que se suele ir apagando y acaba no sufriendo porque son los 1-0 más amplios de la historia. Es que me da la sensación de que no le van a marcar. Y luego, bueno, hay un punto también que es que, claro, tienes a la gente como Morales que no tira ni a puerta un mano a mano para... Es que esa jugada sí que era, por lo menos entre palos. Exacto. Hablando de lo de... Hay un punto, yo decía, de Courtois la temporada pasada y entrando un poco por darle algún... Por intentar encontrar en la de ayer al menos, porque hay otras que no hay explicación porque ni siquiera estaba Ter Stegger. Recuerdo una contra la Real que no había portero ya. Pero en la de ayer, por ejemplo, se le juntan tres cosas. Una que, bueno, es Morales y hay una razón por la que está en el Villarreal. Dos, que tiene mucho tiempo para pensar. Y tres, que en ese tiempo para pensar, yo entiendo que le da para recordar que está intentando batir a Ter Stegen, que esta temporada, en cuanto al global de la temporada, igual es el mejor portero. O sea, yo entiendo que tiene que haber un punto, por ejemplo, en la de ayer en concreto, que intenta buscar tanto el rincón porque si no sabe que ese cabronazo se la va a sacar porque está en un estado muy top, que ahí sí que le puedo llevar a esa explicación. Bueno, la definición es horrible, pero quiero pensar que la memoria tiene demasiado tiempo para pensar. Exacto. Tiene un pase de Pedri creo que es para atrás, que además, fíjate, el único momento que puedes coger la defensa muy muy vendida es por un pase de Pedri errado para atrás y es que tiene demasiado tiempo, yo creo. Bueno, y el gol de Pedri también, magia clásica Barça, empezar a combinar, entrar por el medio con combinaciones, es espectacular. Además, Pedri está marcando mucho en partidos de este estilo, ¿no? De 0-0 y de pronto el gol es de Pedri. El salto de Pedri esta temporada también es bastante grande, ¿eh? Lleva un gol menos que Vinicius, creo, en Liga. ¿Uno menos que Vinicius en Liga? 7-6, yo creo que van. Puede ser, porque Vinicius ha marcado mucho en otras competiciones y tal. Y, o sea, bueno, de hecho, y Benzema yo creo que debe llevar también, quitando los penaltis. Bueno, pero los penaltis cuentas. 7-7, pero te quiero decir que para que veas que al final, y es el salto de calidad que se le pedía, ¿sabes? Siempre se decía a Pedri que, bueno, que mucho pase atrás, mucho pase. Pedri ayer también le da un real al Lewandowski que no marca de milagro. Eso es verdad que hemos dicho aquí muchas veces, que el jugador élite total del Barça que tiene ahora mismo, por encima de todos, es Pedri. Aragujo y Lewandowski, sí, era más o menos. Aragujo se habló más que nada al principio de Pedri porque Aragujo está lesionado. Claro, pero en esa conversación, Juan, ahora estamos diciendo Aragujo, estamos diciendo Ter Stegen, estamos diciendo que nos estamos olvidando de Gaby, de su supertemporada. O sea, es que al final, cuando tienes cinco que están arriba del todo, no uno. Tengo ganas de verlos el jueves contra el United. Si tú llevas como mucho tiempo como aficionado al Madrid esperando esa eliminatoria, pero igual pilla en el peor momento. No, no, no. Pensándolo todo el día diciendo, voy a estar callado. Ya lo digo, ya lo digo. O sea, así como en Liga no me ha variado mi discurso, he dicho no va a haber desplome, o sea, en ningún momento tal. Ya no es, y que quede claro, ya no es un ya verás cuando venga el United. Antes sí. Antes sí. Antes de Jardín Messi. Y sobre todo esa pequeña repunte que tuvo el United que empezó a hacer las cosas bien. No, está bien el United, ojo. Ahora tengo mucha… Ahora ya es más… A dos puntos del título, una partida menos. Ahora es más una curiosidad, es ver una curiosidad de cómo de buenos son y de cómo pueden competir contra un equipo que ya tiene delanteros bastante más apañados de lo que hay en España, un equipo que creo que al final han encontrado un sistema bastante bueno con su entrenador y una idea y que sí que ya tiene varios tipos en todas las zonas del campo que son élite-élite y como vienen de tan malos… de tantos papelones en Europa. Ya te digo, es más, es un terreno de… no es… eso no es… Ahí cuando les pillo el United es… tengo curiosidad de ver cómo se desarrolla esa eliminatoria. Oye, entrando un poco en terreno internacional, porque tampoco hay mucho más que hablar de la actualidad de la Liga, yo creo, y perdonadme los equipos pequeños, pero ya sabéis cómo funciona esto. Lo del PSG, ¿cómo lo veis? ¿Se destruye el equipo o no? Hombre, yo creo que sí, ¿no? O sea, se tiene una pinta mala, mala, malísimo, ¿eh? Es que yo… Es que esas tres… luego esas tres estrellas arriba, todos enfadados, el otro estaba ahí en el trono, le decían a Messi… Es un equipo que hablando de ego, no hablas de Sergio Ramos. O sea, fíjate el ego que tiene que haber en ese… Sergio Ramos está sometido a la dictadura de esos tres de arriba en cuanto al tema de ego, ¿sabes? O sea, Sergio Ramos ha dicho que Messi es el mejor del mundo. Yo creo que es una cosa… Hace poco. Que te lo dicen es hace ocho años y dices, bueno, hace ocho años, otra hace tres. Tiene una mala pinta ese equipo, ¿eh? Yo lo que siento con… lo que siento con ese equipo es que está… Llegamos a febrero y estamos hablando siempre, con razón, vaya, o con una base sólida, de los mismos puntos o el mismo estadio evolutivo de lo que es el proyecto PSG, de lo que es el concepto PSG. O sea, ya es un equipo, un club, vaya, que lleva varios tiempos en este proceso, digamos, o en esta dimensión de club con unos futbolistas que, oye, son campeones del mundo, son tal, han competido eliminatorias, han llegado a una final, pero me da la sensación de que no ha quedado un pozo de nada de eso en cuanto a crear una cultura de club, crear una cultura de vestuario y que llegamos a febrero, pues, con las mismas dudas de que no te crees ese proyecto, de que sea un proyecto estable, y me parece que eso tiene que ver mucho, por poner un pequeño comparación con otros clubes de estado, como el City, como el Chelsea, es que aquellos clubes decidieron en algún momento de su juventud, digamos, construirse en torno a entrenadores, en torno a una academia, en torno a una idea, el PSG siempre ha buscado la vía de construirse en torno a futbolistas y nos está sosteniendo, y es que, repito, los mismos problemas y el mismo estadio de poca maduración. Me recuerda a mí mucho a los galácticos de la primera, bueno, los galácticos. Sí, pero que al final Madrid era el Madrid, ¿sabes? Es lo que dices, al final Madrid tiene una cultura de club, tiene una cultura de equipo muy diferente a la del PSG, ¿sabes? Yo imagino que el vestuario del Madrid, habrá jerarquías, gente que manda más o menos, y por encima el entrenador casi siempre, pero ahí no, hay los que mandan a ser futbolistas, los entrenadores los echan… Joder, pero precisamente pasa eso con los galácticos, que hay un momento en el que, venga, ya tienes a Zidane, tienes a Figo, metes a Ronaldo y ya se me dio dinamita el vestuario, pero todavía tienes a Hierro, tienes un makelele, tienes al equipo español… Bueno, mira cómo termino, claro. Pero ya llega Beckham y es que creo que en la temporada siguiente literalmente hay un tipo que se pasa toda la temporada grabando una película con ellos y tiene… Estás reciclando, ¿eh? Estoy reciclando un poco, pero me viene bien, porque es que… Porque esto merece la pena. Porque es que, no sé si os acordáis, el PSG, uno de los primeros movimientos que hace orientado a esto es fichar a David Beckham. Y de pronto tienes a David Beckham ahí, no sé si estaba Ibrahimovic también… Que no están mal esos movimientos al principio de posicionarte. El tema es que han pasado 10 años de eso y parece que siguen en cosas ahí extrañas. No está mal tirado el ejemplo de los galácticos, ya fuera coñas. El tema es que estos no tienen el resorte, digamos eso, histórico. Claro. O sea, el contrapunto histórico de… es que es un club fallido. Me han conseguido una cosa que yo creo que es la primera vez que han unido a todos los equipos del mundo. Contra ellos, ¿no? Yo creo que la gente del Barça queremos que pierda todo, el PSG, la gente del Madrid queremos… o sea, quieren, quieren, perdón, que pierda todo. Yo no, fíjate que… Vaya. O sea, no, 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 me voy a explicar, que es que es peor para ellos. Ya me ha llegado un punto de indiferencia ese club. O sea… Eso es más doloroso todavía. No tengo ya un… o sea, si juego contra el Madrid, obviamente sí, pero es que, por ejemplo, el City de Guardiola quiero que pierda siempre. El PSG, hombre, no me dio un disgusto cuando pierde, pero entro en esta fase definitiva de la Champions League con indiferencia respecto a los que les pase porque me parecen absolutamente insignificantes en el concierto europeo. Oye, que me acabo de dar cuenta mientras contabas esto, ni siquiera te he hecho caso que estabas diciendo, que no llevas demasiadas ojeras para haber sido en la Super Bowl ayer. Pues la procesión irá por dentro porque… bueno, igual la alegría de ver a Patrick Mahomes ganar por segunda vez me ha… Sí, sí, Patrick Mahomes, que sí. Oye, yo no te vacilo cuando hablas de tus boxeadores y tus historias… Hablemos de Volkanovski. Así que, bueno, lo que pasa es que este lunes siempre es duro porque me levanto con ganas ya de que llegue la última obra del día y poder dormir, pero bueno, 20 años viendo la Super Bowl y ha habido algún año, igual como este hombre de aquí a mi izquierda, que luego sí que me podía despertar al mediodía o no tenía otra cosa que hacer. Pero… Oye, es tripalo, tío. Padito de lunes, eh. Nada, además te has cubierto muchas Super Bowls, eh, que las sé yo. Yo he cubierto Super Bowl de verdad, eh. Te voy a hacer hasta un manual de cómo funcionaba, para que no tengas ni idea. ¿En serio? Sí, sí, verdad, verdad, verdad. Sí. ¿Qué tal lo importante de la Super Bowl, el espectáculo? Se ha levantado Paulita a verlo en medio de la noche. Lo importante, te lo digo. Y a mí me ha parecido espectacular el despliegue, eh. Cuando aparecía ahí colgada de… No he visto, eh. Cuéntamelo. De verdad espectacular. O sea, estaba suspendida sobre el estadio… ¿Quién? Paulita. Rihanna, 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 claro. En unas plataformas la iban subiendo, bajando. O sea, y estaba, yo que sé, a 35-40 metros por encima del césped. Y la verdad que ha sido… O sea, la puesta en escena ha sido espectacular, eh. O sea, comparado… Luego vamos a hablar de las Champions. Comparado con las chapuzas, ¿sabes? Que nos llevaron una vez a los Black Eyed Peas, me acuerdo. En una esta, otra vez a Alicia Keys. Este año ni me acuerdo quién estuvo, Dua Lipa, en otro y tal. No, Dua Lipa… Pero sí, no, bien, 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 pero que la ponen ahí en un escenario… Ya, bastante rañoso. La ponen ahí abajo, tal. O sea, y este despliegue es espectacular, de verdad. Lo mal que queda ahí cuando cantan con los aficionados detrás, que es un poco como la gente ahí detrás. Bueno, pues nada, que acabe ya el concierto, ¿sabes? Que estoy viendo todo por la parte… Ya, lo ves ahí mal. Sí, sí, sí. Luego, ahora no sé por qué voy a hacer una cosa. En los partidos de fútbol, cuando ponen esos movimientos 3D, ¿no? Que sale como que se agujerea el campo y tal. Mola mucho en el año 2000, ¿eh? Hay un único colega que siempre te dice, mira, mira, el campo destrozado y tal. Y dices, tío, estamos en 2023, sabes si vas haciendo la misma broma todos los días. Yo se lo hacía a un colega cuando hacía la publicidad de que se inundaba el campo. Sí, que se inundaba. Pero era yo el que le decía a mi colega, le decía, hostia, Can, ¿te has visto? Se ha inundado el campo. Y estábamos siempre, claro, en proceso, ¿eh? Porque era el partido de las 10 de la noche de la sexta y según a la hora que hubiéramos empezado, pues ya estábamos más tal. Y yo siempre con todos esos… Siempre la misma broma, ¿eh? Claro, yo siempre la hacía la misma y tal porque era susceptible de las melopeas que llevaba este hombre pensar que efectivamente se había inundado el campo. Y luego no me dejas decirle lo de qué tal tu equipo del Racing y tal. Bueno, ya has evolucionado, de hecho, es verdad. Vamos a pasar a la siguiente sección. Tengo ganas de que me cuentes la pasta que te has gastado en las finales de la Champions. Iñaki, te lo he dicho cuando me has contado que esta era tu sección. Vas a hablar de dinero. Esto es como el tema tabú de la sociedad. Bueno, pero es el que te gastas, ¿no? No el que ganas. Yo creo que al final… Me ha apuntado eso, ¿eh? Ya, pero el que te gastas también indica un poco cómo se ha gastado este tipo. ¿Qué vas a contar? Creo que son cosas dentro de lo razonable. También te digo que me lo he gastado, vamos, no solo siendo youtuber, ¿eh? O sea, te quiero decir que ha habido diferentes estadios también respecto a lo que he trabajado, lo que he ganado, lo que tal. Pero, bueno, siempre ha habido un remanente para una hipotética final de la Champions. Y esto muchas veces me lo pregunta la gente, que cómo vais a las finales de la Champions. Hombre, vendiéndote a estados y cosas de esas. No, no, eso fue el Mundial. Eso fue el Mundial, eso fue el Mundial. Eso fue el Mundial, que madre mía, que me tuvieran que sacar esa… Bueno, puedes hacer como Alfredo Duro, que se fue andando, ¿no? Y así no te vendes a nadie, ¿no? Claro, claro. A ver, el tema, hay dos cosas. Que tú puedes ahorrar en una cosa. Luego en la otra puedes negociar, tener un golpe de suerte, tal. Pero donde tú puedes ahorrar es en el billete de avión y en la estancia en la ciudad en concreto. En el billete de avión, pues bueno, por poner un ejemplo, me acuerdo que a la final de Milán, para ir a Milán y encontrar una mejor conexión, fui hasta Dublín y de Dublín bajé hasta Milán. Lo cual es que me ahorré bastante en eso y tal. Y bueno, también luego esto le da mucho caché a la historia. Y luego en el tema de los hoteles tenemos suerte, porque mi colega el Miguel trabaja en Merriot, la empresa hasta de hoteles. ¿En qué diferencia a tus colegas cuando llevan el artículo primero el Miguel, la Mir y todo eso, de los otros? El Miguel. Es que no te pega. Eres vasco, ¿sabes? Yo creo que… Un toque de Macarra ese. Yo creo que cuando el estatus este… Ya lo despectivo es el este. Lo despectivo es que le meta después el este, digamos. El Miguel este. Por ejemplo, o yo qué sé, o el Siro López este, por ejemplo. No, por poner un ejemplo de actualidad. Por poner un ejemplo de actualidad. El él es algo ya interiorizado dentro del vocabulario y tal, que sí que podría tener al principio ese punto de despectivo. Pero ya como se lo digo prácticamente a todo el mundo, hay que meterle el este o… Estás a una pollita más de que el titular del vídeo sea la respuesta de Iñaki Angulo, ¿sabes? Sería el mayor clickbait en la historia del programa. O lo que sea ahora. Así que… 30 minutos para ver tres frases. Claro, claro. Tres frases y muy bien traídas, creo. Y nada hiriente. Es más allá del este que le he metido. Pero ese es el este. Pues el Miguel trabaja en Mederriotal y así hoteles más o menos gratis solemos tener. Ya tenemos los de Estambul de este año, por ejemplo. Y luego, pues ya si el Madrid llega tal, pues ya te vas comprando el resto de las cosas. Tema de entradas… Esto es un proceso también. Tema de entradas yo creo que está hasta las cinco finales de Champions del Madrid… Casi a las cinco. Cinco, cinco, claro. Pero ha sido. Claro, claro, claro. Desde el 2014, pues ahí te vas buscando la vida. La primera… Ahí pagué la novatada, digamos. También es cierto que el Madrid llevaba 12 años sin ir. Era en la Atlética de Madrid. Era en Lisboa. Sí, no. Si yo no entro en la de valió la pena, no. Pero quizás se podía haber conseguido algo más barato porque la primera fue la más cara. Y fueron 200.000 pesetas. 1.200 euros. O sea, me parece un montón de dinero, pero me parece entendible. Sí. Sí, pero es dinero. Es dinero, es dinero. Cuatro. Es un salario de mucha gente, pero me sorprende porque pensaba que íbamos a jugar que si esta es la que pagaba la novatada… Porque sobre todo lo difícil es conseguirlas, ¿no? Quiero decir, si yo tengo 1.200 euros, ¿me aseguro que voy a ir a la Champions? Al final yo creo que no. Si trabajas conmigo, sí. Qué tipo más subnormal, ¿eh? Vamos a ser serios. Si trabajas conmigo, sí. Porque claro, ahí conseguí la mía. La compré en una página de estas de reventa. Pero luego, por ejemplo… Ah, o sea, eso es trabajar contigo, que te vas a meter en la página de reventa. 17 en el 18, viene también un amigo nuestro de Estados Unidos, o sea, consigo tres y esta edición, y esta edición, cuatro juntas. Cuatro entradas juntas en la del 2022. Porque ya, bueno, conoces más gente también, o sea, conoces más gente. Al final, en el último año, de hecho, hubo gente incluso que, lo dije en el canal, y había mucha gente tal, pues que, oye, y luego había un amigo de un amigo. En la última se juntó todo para bien, porque acabamos pagando por cada una. Creo que fueron como la media, porque algunas eran un poco más caras, otras un poquito más baratas. Unos 570 euros por entrada, que creo que es bastante razonable. Y, bueno, mi colega el americano, que ha estado… Él no, pero su padre, si era un par de Superbos, flipa con los precios de las entradas. No, pero puede costar 5.000. Claro, exacto. O sea, flipa, pero en colores. O sea, esa ha sido la más barata que hemos conseguido, curiosamente. Y luego, bueno, pues ha habido por ahí… Se han movido entre 700 y 950, las de los tres años seguidos. Y, por ejemplo, en Milán… Esta es una anécdota muy buena también. Llegamos allí a Milán, que es la única vez que hemos ido sin entrada. Porque hay mucha gente que va sin entrada y tal. Bueno, fuimos sin entrada. Que hacéis como los cuervos, ¿no? Los buitres allí alrededor del estadio. Lo que pasa es que yo me había llevado… Yo soy impresionante encargado de las entradas. Pero ahí la cosa, pues bueno, se había ido alargando… Te hará pasar con los Simpsons lo de las entradas en galleta. ¡Ahí el de galleta! Y aquí las entradas… En esa habíamos sido muy… Nos habíamos pasado de listos, pensamos que íbamos a sacar más baratas. Vamos sin entradas para allí. Y la víspera sacamos cada uno, creo, pues como 800 euros en mano. Porque esto, claro, ahí tienes que tenerlo en mano. Y nos fuimos hacia el estadio del Inter de Milán y del Milán, hacia San Siro. Y íbamos ahí con nuestro dinero, la víspera del partido. Y te aparecían unos italianos, de estos que solo podrían tener nacionalidad italiana, vendiendo entradas. Y dices, bueno, vamos a ver qué nos cuenta esta gente. Y te sacaban un plano del estadio, como si fuera esto, dividido el plano oficial. Y te ponían aquí, tal, tal. Y ellos tenían… Al parecer tenían entradas de todos los lados. Y te decían, aquí, aquí, detrás de Zidane. Lo vais a ver, detrás de Zidane, tal, no sé qué. Y ya, bueno, eso ya, al ojo entrenado, se ve que ahí había algo. Pero preguntas, ¿no? Claro, detrás de Zidane, categoría 1, pues, puente que precio de venta al público en aquel entonces, hace 7 años, igual eran, yo que sé, una categoría 1 de la época, costaría 550 si tienes la suerte de conseguirla en taquilla. Y estos, a un día de la final, te las estaban vendiendo, pues, por una subida simbólica. Igual te las vendían a 700. O sea, cuando… Pintaba mal, pintaba mal. Claro, pintaba mal. Y, obviamente, pasamos de estos y al día siguiente conseguimos ahí un reventa español que había conseguido yo el número. Quedamos allí, hicimos la transacción. Les pagamos 700 por unas de 70 porque eran visibilidad reducida porque hay unas mamparas de cristal. No era un big deal, pero eso. Y mi colega le preguntó al señor reventa si le podía dar un abrazo. Y le habíamos pagado por 10 las entradas y ahí le dio un abrazo. Y otra anécdota… Pero un segundo, quiero seguir con esta. Me quiero enterar. ¿Cuándo te fías de un reventa en una final de la Champions? ¿Qué te tiene que dar? A nivel… Es que se ve muy rápido. Ahora te voy a poner un ejemplo. Quiero decir, las entradas, si las ves ya en papel, el tema es que este año no había en papel y acabó siendo más fácil. Pero si tú las ves, sabes que es una entrada verdadera de Champions. Los brillos y todo. Los brillos. Detrás tiene la copa como en puntitos, en relieves. Eso creo que es una obra muy difícil de falsificar si conoces mínimamente cómo son las entradas. Este año era… Pero tú te las miras, ¿no? Te buscas en internet antes para ver cómo son. O sea, de algún colega siempre tenemos que tiene una o tal. Y bueno, es sencillo. Este año hubo una muy buena porque… A ver, esto… Regla número uno para la reventa. Si es demasiado chollo, no puede ser. O sea, no hay… Para la vida en general. Para la vida en general. Exactamente. Y fuimos… Creo que fue a Las Rozas o a… Creo que fue a Las Rozas. Yo ya tenía mi entrada. Había conseguido para todo mi equipo, pero estaba intermediando ahí en otro bar de gestiones. Y para mis colegas ahí, el Cristóbal y el Cafre Juan. Se llama el Cafre Juan directamente. Cuidado. No, pero también el Cristóbal. O sea… Sí. Entiendo que Cafre ya es el definitivo. Claro. Ya es una mezcla de él, este… Pero eso lo es, ¿eh? El Cafre Juan solo es él, ¿eh? Y bueno, yo estaba sin entrada. Las acabaron consiguiendo tal. Pero yo… Un colega mío estaba desde Bilbao buscando entradas. Aunque yo la había conseguido la suya, pero quería para otro colega. Y bueno, total. Que me manda a Las Rozas con el Cristóbal este. Y vamos un lunes por la tarde que vino Paulita porque tenía curiosidad de ver cómo era esto. Y ya eran las digitales. Las digitales tú tenías que hacer la compra. Y coordinarte con la otra persona. Te daba el mail, tal. Y las comprobas directamente. Y luego las entradas te llegaban como el día del partido. Estabas así estructurado. Dios, qué miedo. Pero era muy sencillo en realidad. Bueno, nos viene un tipo, de verdad, a Cristóbal y a mí, en un aparcamiento por la tarde. Un tipo que había salido, yo creo, del año 2006. Como si fueseis a pasar un secuestrado. Me recuerda a otros tiempos en el País Vasco. Fíjate que iba vestido, como me imagino que podría haber este hombre, con una espuma de estas de Fórmula 1. Me he comprado, por cierto, una bomber que la voy a traer un día de tercio. Pelo morado. Bastante espectacular. No, como podría haber vestido este hombre en 2006. O sea, con las espumas estas de Alonso que se pusieron de moda. Las de Ferrari. Las de Ferrari. Y estas espumas Ferraz. Las de Ferrari. Las de Ferrari. Un polo así. Las pumas Parco. Exacto, las pumas Parco. Un polo así súper ajustado. Unos pantalones también. Bueno, en fin. Era un cuadro el tipo y tal. Y nos saca ahí a hacer la venta. Yo ya le dije a Cristóbal, a ver. Está vendiéndolas como por 200 euros más de lo precio. No puede ser. Y él dice, no, es que me vengo de Salamanca. Es que me las quiero quitar de encima, no sé qué. Le pidimos que nos las enseñe. Cuando todavía no se podían tener las entradas ni en el este. Y el tío había hecho una cosa que igual alguien con muchas ansias por comprarla había entrado hasta el fondo. Porque dice, veis, la veréis aquí la entrada y te lleva a Wefab. Y esto en cuanto ya tengas la entrada se te va a validar. Además que había puesto un link que te llevará a wefab.com sin más. Y le dije, mira, que no te la vamos a comprar. Que esto no está bien. Y subimos y acabamos tomando unas cervezas y tal. Pero bueno, es que también te digo una cosa. Bueno, y la mejora también. No, pero entonces lo que pasa es básicamente que este tipo os intenta estafar. Y este se dedica todos los días a hacer eso con varias personas. Entiendo, entiendo, pero es que… Muy bien, no es mala salida laboral. Claro, pero es que entiendo que era muy complicado engañar con este sistema de este hombre. No, pero imagino que la gente se iba a picar, ¿eh? Pero era muy complicado. Yo hubiese picado con todo tipo de cosas. O sea, tú piensas, por ejemplo, mi madre que vea este programa, es la de… Es usted la visitante de un millón. Te ha tocado, ¿sabes? Un iPhone 2 y clica y dice, ¿sabes? Pues igual a ti no, pero… Hostias, a la madre de mi pareja le tocó un iPhone por un euro, o sea… Sí, sí, sí. Tuvo que bloquear todas las cuentas. Claro, claro, eso te digo, ¿eh? Y por cerrar, Paulita estaba tan indignada con que haya gente así en la sociedad que… Hombre, había perdido la tarde, no te jode. No, pero se entretuvo también y esto no es una anécdota, joder. Tampoco tendría otra cosa que hacer. Habría que salir de trabajar y tal. Pero bueno, vivíamos al lado de una comisaría y quiso ir a denunciar y le decía, ¿por qué vas a denunciar? Y decía, y hablando con un policía y tal, le decía, señorita, es que no se puede denunciar ni un intento de estafa. Y yo por un momento, creo que el guardia y yo pensamos lo mismo y el guardia le dijo, no vaya a usted a comprarlas para denunciarlo porque luego esto no se suele pillar, ¿eh? Yo creo que por su mente cruzó comprarlas para poder denunciar. Ella lo niega, pero yo me iré con eso. Yo me iré con eso a la tumba y el guardia aquel también. Yo pierdo 700 pavos, pero este va a dormir una noche de calabozo por 700 pavos. Es el hotel más caro y encima no para disfrutarlo tú, sino para que lo disfrute otro. Y sé que se nos está alargando un pelín esta parte, pero me interesa ver esos contactos que tienes, cómo funcionan, para intentar ir yo también a la final de la Champions. A mí de momento no me interesa para la final de la Champions, o sea que es la temporada que viene. Te van llegando, buscas por internet, tipo, mira, anuncios, movidas así a veces. Hay cabeza y hay menos y hay ahí también mucho pirata. Y luego gente ahí que uno que conoce a uno, que conoce a uno, que conoce al otro. Pero ya está gente que las tiene las entradas, ¿cómo les ha llegado? ¿Qué ha hecho ellos antes para conseguirlo? No, generalmente son las que acaban diferentes tipos de entrada en la reventa. Unas son las del sorteo de UEFA, que creo que sortean 5.000 y hay como 50 millones de peticiones, exagero, pero no tanto. Luego también hay algunas de federaciones. Cada federación tiene como igual 200 entradas, pues algunas de esas que van en el circuito de reventa, de sponsors también. Y luego dentro de las que tocan a socios del Real Madrid, pues hay socios que o no quieren ir o se pagan todo el abono con eso, o no pueden ir o se casa su primo y también pueden acabar en el circuito ese de reventa. Es un poco de todas las fuentes. Yo tengo un tío que, por desgracia, es del Real Madrid y ha estado en todas las finales también. Joder. O sea, socio, estaba una peña madridista y tal, sí, sí. Pero ya estuvo en el… ¿Sabes qué es lo increíble? Haberte gasto dinero para cinco finales y tal, y ahí las has ganado tú. Es que las ganas todas. Porque yo me acuerdo que mi tío se fue a Anfield cuando lo del chorreo. Vale, vamos a remontar y se coge un 4-0, ¿sabes? Pero claro, pero luego en las finales ganas todas. Y luego… Fíjate la gente del Atlético de Madrid en Lisboa. Yo estuve en la fanzone del Atlético de Madrid en Lisboa, porque andaba por ahí y dije a ver qué es esto. Había mucha gente ahí muy contenta. Te vas luego con la cara… Y dije, claro, yo más o menos bien porque no era del… A ver, me jodió porque iba a Madrid. No, no, la gente ha caído, claro. Yo te prometo el silencio que hubo en ese minuto 92-48. Estaban todos de fiesta ya. O sea, sabría más. La fanzone era grande. Igual había ahí 20.000 personas fácil. Y de repente el silencio, tío. El silencio total. El silencio de 20.000 personas, ¿eh? Y dije, qué penita, en verdad, ¿eh? O sea, se le escucha ahí un… La vida, Juan, la vida. Además, todo el mundo sabía que en la prórroga eso se iba a la puta, se iba a ir. Y, joder, fue en plan, empaticé con esa gente que luego no son mis amigos naturales tampoco. Pero en ese momento sí dije… La gente esta. La gente esta, ¿eh? Esos. Y dije, joder, qué pena, tío. Pues ahí estuve, ahí estuve. Yo voy a hacer autobús para Madrid después. Sí. Toda la noche, ¿sabes? De hecho, fui en Bla Blacar con tres chavales. No, no. Digo, se ayudó en fuera autobús, pero eso es con la derrota, no autobús. Pero yo fui en Bla Blacar de aquí, que eran tres chavales de Atlético de Madrid, que tenían así pintado como de… virginales, voy a decir, ¿sabes? Uy. Sí, iban muy felices con sus birras, tal. Yo creo que no lograron ningún objetivo, ni un objetivo ni el otro. Bueno, es la vida. Es la vida. ¿Ibas a cerrar con algo? No, sí, que no hay tantas entradas, pero en realidad tampoco hay, yo creo, tanta, tanta gente que se esté dispuesta a gastar entre 500 y 1.200 por un partido. Mucha paloja, ¿eh? Es dinero, es mucho dinero. Sí, sí. Pero bueno, yo pensaba que te ibas a haber gastado más. Me imagino, bueno, si luego ahorras un poquito en que el vuelo, en vez de costarte 150 euros, te cueste 70. Hombre, lo telegratis, tal. Lo telegratis, tal. Vas compensando. Sí. Pues bueno, evidentemente es un pastizal. Uy, es que no sé, iba a buscar una forma de aislarlo, pero es que es absurdo, aislar pastizal con la sanidad. Que por eso hago tantos programas. No, pero mira, que por eso hago tantos programas. Esto es de estafa futbolística. Vamos a seguir con las estafas futbolísticas, como la de las entradas. Pues ahí lo tenéis. Si te has hecho tu trabajo, Gonzalo, me voy a ayudarte de vez en cuando. La sección de Juan Beraítez. Me gusta mucho cómo está fluyendo el podcast. Tendría que haber utilizado mis virtudes, mi experiencia como conductor de programas para haber pedido el like durante la sección de Iñaki. Espero que los que estéis aquí ya seáis fans del testarazo, no solo de Iñaki Angulo. Y nos dejéis un buen like y nos dejéis un comentario sobre de qué queréis que hablemos. Un día podemos hacer preguntas y respuestas, que es algo que gusta mucho a la gente y nos puede llenar una magnífica sección y así no hay que trabajar. Juan, nos traes estafas, polémicas… Sí, bueno, tengo una súper anécdota, una gran estafa que se intentó perpetrar en un campo de fútbol. Y antes quería decir una cosa, la que ha dicho los likes de Iñaki Angulo. El otro día alguien puso el típico comentario de… Yo estoy aquí por Iñaki, tal, si no está Iñaki, no voy a estar, no sé qué. Y mi tía, que me quiere mucho, hermana de mi madre, puso… Vosotros no perdéis, tal. No preocupéis, de verdad, que es que me quiere mucho, pero vamos, que vosotros podéis estar aquí cuando esté Iñaki, que va a estar siempre. Y dice mi tía, es que encima vienen mis apellidos, tal. Y le dije, claro, que ya los tenemos los mismos. Qué grande, macho. Pero mira, qué bonito, eh. Está guay, está guay que defiendas. Hombre, yo creo que sí. Además, no fue en plan defender mal, ¿sabes? No, no, no. Que te jodan tal hijo, tú te lo pierdes. Época de polémicas que han pasado… Mira, voy a tener… Voy a contar un poquito esta polémica, hablando de estafas. Que sepáis que estas son estafas futbolísticas o trampas. Y no he metido al Real Madrid, ¿eh? Qué simpático ha sido. No querías que te funase, ¿eh? No, no quiero que me funase en comentarios, estoy muy tranquilo yo. Soy del Barça, pero me cae súper bien. O sea, si no existiera el Madrid, habría que inventarlo, ¿sabes? ¿Has borrado los tweets de 2013 o no? El otro día escogí una aplicación que te borra todos los tweets, todo, pero te deja los me gustas. Estoy a ver cómo quito eso, porque vaya tela. Hostia, yo no he mirado los me gustas, tío. Ah, pero los me gustas flipas, claro. De auténticas locuras futbolísticas. Bueno, se pueden justificar un poco más, ¿no? Ah, me hizo gracia, era un chiste, tal. Sí, o como Monchi, ¿no? En plan de… No, yo le di sin querer y claro, en plan de mis click. Bueno, o que querías decir ficticio y dijiste ficticio. Eso es, lo que se llama hacer un Mónica Martín. Clickbait. Ustedes han llevado palos todos aquí, ¿eh? Bueno, eso, en otros tiempos, ¿no? En los 80, partido para clasificarse al Mundial de… al Mundial de Italia, entonces jugaba Chile, que tenía que ganar a Brasil en Maracaná. Complicado. Brasil no había perdido un partido de… nunca había perdido un partido de clasificación para el Mundial, nunca en la historia. Estamos hablando del 89, ¿vale? Ni de local ni de suplente. Nunca. O sea, ni de local ni de visitante. Sí, eso. Nunca. De hecho, pasan en el 93. Te juro que no ha sido un vacile que me iba como diciendo… ¿Qué partido? ¿Qué? ¿Qué estamos hablando? Me he desconectado durante cinco segundos. En el partido, esa pinta va ya mal, ¿no? Entonces, bueno, empieza el partido, tal. Se adelanta Brasil, obviamente, va ganando. Y está en el lanzamiento de bengalas, historias de la grada, bla, bla, bla. Entonces, en una de esas, el portero de… el portero de Chile, Roberto Rojas, a.k.a. El Cóndor, ¿vale? Se tira al suelo con una bengala, se levanta, sangrando por una ceja abundantemente. Claro, detienen el partido… Le dieron con una bengala. Una bengala. Una bengala, sí, sí. ¿Pero le dieron con una bengala? Hay una bengala al lado del portero. El portero sale sangrando. Entonces, dicen, se va a detener el partido. Y Chile, obviamente, lo que pide es que le den partido por partido. A Brasil, que era local, etcétera, etcétera. ¿Año? 1989. No había TikTok. No había nada, no había nada de nada, de nada. Entonces, se empiezan a preguntar a los fotógrafos que están ahí presentes. Rollo, ¿sabes? Apuntan pistola. Además, eso sería, rollo, revela el carrete. Ahí mismo. Apagad el estadio y poned todo con hilos rojos. Sí, sí. Entonces, bueno, hacen una investigación rápida y tal. Y descubren que la bengala había caído a 10 metros del portero, ¿sabes? ¿Y qué había pasado? ¿Qué había pasado? Se había metido cuchillas en los guantes. ¿Qué? O sea, esto me parece… O sea, pero es una locura, ¿eh? Se había metido cuchillas en los guantes, se había tirado y se había rajado la ceja a sí mismo. Ese tipo llevaba dos semanas pensando en el plan. Llevaría mucho tiempo pensándolo. O sea, era como pressing catch y de pronto hace… Se raja ahí. Imagínate el ambiente que se esperarían. Claro, claro. Pero él sabía que iba a pasar cosas… Claro, imagínate que no le tiran nada. Dice, ¿cómo me hago yo esto? Es que luego… A ver, también te decía una cosa. Era otro fútbol y eso está feo, pero qué bonito. Esto ya no se va a ver nunca, ¿sabes? Claro, esto cuando prescribe el delito, la anécdota mola, ¿verdad? Bueno, fíjate que le metieron una sanción de… De por vida, le metieron una sanción. Me parece normal, ¿eh? Luego le amnistiaron en 2001, pero ya no jugaba el hombre. Y luego siguió en la aceleración chilena y todo. Con 75 años fue volver a jugar, ¿no? Hay gente que ahora se mete las cuchillas en los guantes. No le va a hacer falta, Curta, pero… Oye, está bien, está bien intentado, ¿eh? Me parece una locura solo pensar a esa persona diciendo… Venga, vale, tenemos un plan B. Imagínate que se lo dicen desde la federación, desde el equipo, de lo que sea. Y decir, si no me cae nada, lo busco. Claro, o sea, o el tema de simplemente… O sea, yo no me rajaría una ceja, ¿sabes? Bueno, si me pillas en plan años 2000 al principio para hacerte el cortecito este, ¿sabes? Como el de Canto… En el año 2000. Tú ya hemos hablado de hacer esto en 2019 o 2018, ¿eh? Cuidado. Pero no cuentes cosas, por favor. Con las Esparco, ¿no? Con las Esparco, ¿eh? Y un pendientito también tenía yo, el típico brillantito de Cristiano Ronaldo y tal, pero rosa. O sea, hacía las delicias de mi madre cuando me voy a entrar por casa. Eres exactamente lo que imaginaba que serías. Sí, 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 sí. Mira, camisita de cuadro, un par de tatuos así como de dibujitos. Sí, sí, sí. El Casio Dorado, tal, otro rollo. A ver qué es dentro de cinco años. Con 40 igual ya… Tiramos los dados, a ver qué pasa. Claro, pero de suerte. Hombre, escucha, tú y yo nos hemos conocido en la facultad y llevábamos buenas pintas al principio, ¿eh? Sí, yo también. Sí, sí. Sí, ¿no? Sí, también, sí. Me gusta olvidar ciertas cosas. Me olvidé todo, pero eso más. Me da dos prendas que teníamos y sigo con las estafas. Tú tienes una camiseta de Brian de los Lakers, ¿puede ser? Sí. O sea, para ser tan alto y tal, ¿sabes? Tan joven. Y tan blanquito. Claro. Que da un poco tal. Y yo tenía un jersey de rombo rosa. Que eso es mal. Está muy mal. Estamos pensando los dos en las fotos de eso. Bueno, vamos a ir de nuestra vida tal. Sí, vamos a ir de nuestra vida tal. Sí, que se nos va a dar pico. Bueno, total, luego vamos a ir a tres pequeñas anécdotas de estafas que se han intentado perpetrar aquí por equipos españoles. Y tenemos la primera, seguro que te acuerdas, del portero silbador. Ese le silbaba fuera de… O sea, imitaba perfectamente… No, para fingir y que frenase la jugada. Para imitaba perfectamente el silbato del árbitro. Pero perfecto. Y consiguió parar bastantes ataques prometedores. Hacía el vibrato luego ese de como la bolita dentro del silbato. Cuidado. ¿Sabes quién eres, no? No, no. Monchi. Pinto, Pinto. Ah, qué grande. El productor musical Pinto. Sin guajin maquinaciones. El bueno de Pinto. Y luego Guardiola dijo una frase que me acordé mucho de ti porque lo investigó la UEFA. O sea, le metieron luego en plan de… No sé si le dieron un aviso o algo. Y dijo Guardiola que eso se había hecho porque era jugador del Barça. Que si fuera jugador de cualquier otro equipo, que no se hubiera investigado nada, ¿sabes? Guardiola, grandísimo entrenador, victimista más no poder, ¿eh? Buen llorón, ¿eh? Te lo admito… Hombre, a ver, sería si no faltara la verdad, pero… De los mayores fantoches que han pasado por el fútbol. Muy buen entrenador, pero, hombre, decir que al Barça, ¿sabes? Le enviran con más lupa que a cualquier otro equipo, pues… Pues en verdad no. A ver, el Madrid tampoco le mira con más lupa que a nadie, ¿sabes? Que tiene que ver el Madrid aquí ahora, en cualquier caso. Están siempre conectados, hombre. Decía que no he metido en ninguno de estos. Luego, otra muy buena que es… Esto en el siglo XXI, ¿eh? Pero esto también, lo de Pinto, claro. Claro, todo esto del siglo XXI, lo que voy a contar. La otra es, en un estadio aquí de España, es un equipo español, en 2007, de repente dice, vamos a hacer campos más pequeños, que nuestro fútbol es más… Cuanto más reducido, más pequeño. Y se veían las líneas en televisión, ¿sabes las que habían borrado? De hecho, el campo tiene que tener siempre más… Campos a la vez, ocurrió aquello. Atlético, o sea, mamés. Eso lo he visto en Vitoria también, yo creo. De Quita. No, no, por eso decía. Yo creo que solo he visto… A ver, esto es una estafa, no, pero es como… Joder, ¿sabes? Pero estaba dentro de las medidas… Claro, es que hay un margen. Pero hay una movida que tiene que tener toda la temporada las mismas medidas. ¿Y en aquel destino? De hecho, la gente, cuando se metía con que el Madrid jugaba en el de Estefano, cuando estaban en obras, estaba todo ok, porque las medidas eran exactamente las mismas. Y aquí, joder, lo que es por… Pero a lo que tú te refieres es decir que hay un margen, efectivamente. Sí, eso sí. Claro, el tema es que tú dices que si empiezas el año en el partido uno con unas medidas, todos los partidos tienen que… Tienes que acabarlos. Ah, vale, vale. Claro, claro. Y aquí estos no. Esto lo cambian para un partido. Porralos, ¿sabes? Yo qué sé, o no sé, tío. Es verdad que hay veces que partido europeo raro dice, este campo es distinto, le pasa algo, está más corto, está más estrecho y tal. Yo no sé… Es el margen ese. ¿Cuánto puede ser el margen? ¿Dos metros? No, o sea, algo más, no igual. O sea, piensa que al final el campo de fútbol mide que 110 por 60, más o menos. Algo así, ¿no? Claro, si le podrás… Yo una vez jugué en un partido de fútbol que el campo era tan pequeño que, a ver, eso era fútbol base que no… O sea, la línea del área está a un metro del saque de la banda, pero es un metro. No me lo creo, ¿eh? Sí. Este buco, sí, sí. O sea, y el césped artificial y tal que estaba ya con unas medidas que no iban a cambiar ronca. Sí, sí, sí. Joder, vamos con la última. Y la última. El penalti más guapo pitado en la historia de la humanidad, ¿vale? Solo que le cae a Carvajal a alguno de estos. No, no, no. Córner, el jugador se tira a sí mismo de la camiseta y árbitro… Esta me suena un montón, ¿eh? Esta me suena un montón porque me pasó a mí, después de varios intentos… Esto nos dijo nuestro entrenador, dijo, tirad entre vosotros las camisetas en los córners. ¿Qué? Hay un árbitro en cadete, hay un árbitro, para fuera del juego y para todo. Ese hombre me pudo deber todo, ¿sabes? Y nos decía, tirad de la camiseta, que en cuanto se vea una camiseta estirada, algún día va a pitar algo, tío. Pero os tirabas entre vosotros o de vosotros mismos. Yo me tiré a mí, a mí mismo, ¿eh? Yo me tiré así la camiseta y al suelo. Tú veas qué vergüenza, tío. Además, yo creo que el árbitro se dio cuenta al momento… ¿Y pito? Y pito, pito, tío. Tú veas qué vergüenza, la gente diciéndome de todo… Claro, tío, o sea… ¿Cómo puede ser tan… Uy, 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 pero cómo puede funcionar eso, tío. Yo pasé un mal rato, de verdad, porque tenía un tío al lado que me vio tirándome la camiseta y decía, ah, los típicos gritos. Además, esos de… Yo también provocé un penalti infame, nos arbitraba encima el hermano mayor de uno de nuestro equipo y en un saque de banda me tiré así como hacia adelante, que me habían empujado atrás, lo pitó y se montó ahí un guiricano. Claro, a ver, que está justificado, ¿verdad? Porque yo qué sé. Un piscinazo con algo de roce. Bueno, pero es que Pog está al lado mío, dijo, este tío está mal de la cabeza. O sea, ¿qué acabas de hacer? Claro, pero tú imagínate que todos tus fines de semana alrededor, hasta que lo conseguiste, hacías eso y pasabas por esa… Normalmente yo me… No sabía cómo estuviera el partido, con 5-0 ganando… No, 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 es que es peor, igual ganamos 1-0, así un empate a uno, le sacamos guarro en casa… Ahora, lo bueno es que fue en casa. Igual si fuera fútbol base se puede torcer, ¿eh? Sí, sí. Se puede torcer. Después se acaban las noticias, sí, sí. Sí, sí, sí. Os cuento cómo se torcinaba un partido de fútbol base muy bueno. A ver. Estamos jugando en un campo cerca de… Bueno, Cantabria interior, que digo yo, ¿no? O sea, la gente de Costa es una cosa y la gente de tal… Victoria y tal, pues… Total, que estamos jugando ahí, se empieza a torcer un poco el partido, un poquito, tal, nos expulsan a uno, nos expulsan a otro, nos quedamos con nueve y de repente tan gana de la hostia, no sé qué, nos expulsan a otros dos, se puede jugar con siete, no sé. Pero vas empatando el partido, o sea, marcamos un gol que le marqué yo además. Yo era malísimo, pero a veces me pasaban cosas de esas. Y me acuerdo que una frase de… Claro, nuestros padres no fueron a ver, el ambiente en fútbol base no es el mejor, ¿vale? En general. Y me acuerdo una frase que dijo el padre de un equipo que era árbitro, vas a ir a casa con las tripas en la mano. No, por favor, qué nivel, tío. Fútbol base, o sea, los chavales ahí jugando, era juvenil de eso, cuando aquí ya éramos más… Y me acuerdo que vinieron dos patrones de la Guardia Civil a terminar el partido, y bueno, 3-3. O sea, luego el árbitro no se sintió condicionado, porque luego nos… Tuvo guapísimo jugar siete contra… Les echaron a uno, siete contra diez. Ser árbitro y tener que volverte a casa. Escoltado, tío. Es que eso es… Un partido de chavales, joder. Al final yo creo que nosotros… Voy a hacer una anécdota de historias con árbitros en fútbol base que es muy desagradable. Árbitros encerrados en el vestuario, esperando que viniera la Guardia Civil… Y esto es que pasa todos los fines de semana, ¿eh? Tiene que pasar todos los fines de semana. Al menos algo, no puede ser. No lo sé. A ver, yo creo que es la frustración de los padres, porque al final si juegan solo los chavales, sin público, te puedes enfadar, te puedes tirar la camiseta… Pero ya esos niveles, ¿a qué padre le va a importar si ya no va a ser futbolista tu chaval? Hombre, si está ahí jugando en la poderosísima Peña de Respuela con 18 años, olvídate. Increíble, increíble. Oye, anécdotas muy buenas las que has traído para acabar el programa. Y como siempre deciros que nosotros volveremos la semana que viene. Iñaki, ¿has estado muy callo en la última sección? No, 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 hombre. No pisarlas. He hablado todo lo anterior de las… ¿Qué has estado pensando, tío? ¿Has estado pensando en cómo la vas a liar esta semana? No, no, no. Que han estado graciosas. La verdad que han estado graciosas y tal. He intervenido en cuando he podido aportar, cuando yo también me provoque un penalti infame. Oye, me están dando… Me van a escogarnos un abrazo aquí los tres. Qué podcast maravilloso hoy, ¿eh? No te pases, no te pases. Con esto terminamos. Nos vemos la semana que viene. Esto es el Testarazo. Chao. 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 Chao.